Les hago este video porque me parece demasiado grave, así como muchos coinciden en este punto de vista, lo que acaba de ocurrir en la Asamblea Nacional. Se aprobó un informe escueto, sin contemplar las supuestas irregularidades que se cometieron en monómeros, que han sido denunciadas, y José Luis Pirela, un diputado del 16 de julio, decía que él no podía convalidar ese informe por varias razones. Primero, porque no contempla lo que se halló en el proceder de estos gerentes o del propio gerente general de la empresa, de monómeros, de esta empresa de PDVSA en Colombia, que está en manos ahora de la oposición. Y Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo firmaron ese informe, que según él no incluyó lo relevante, es decir, los hallazgos más graves de lo que allí ha estado pasando en estos más recientes meses. Y él cree que se está encubriendo a alguien, que estos partidos tratan de tapar lo que pasó dentro de monómeros. Por cierto, Voluntad Popular no firmó ese informe tampoco, me dicen que mañana van a emitir un comunicado, tomando obviamente una posición con respecto a lo que allí ocurrió. Y nosotros vamos a tener a José Luis Pirela de 16 de julio, de la fracción 16 de julio, en nuestro programa en EBTV, mañana a las 8 para que nos explique de manera detallada qué es lo que allí no se dijo. Porque él dice, se convirtió en un informe de pura retórica. Y él cree que es una traición a los intereses del país. Esta es una empresa de PDVSA en Colombia, que está en manos ahora de la oposición. Y él dice, se fijaron demasiado en el interés personal, en el interés partidista, en el interés político. Y él le preguntaba a la presidenta de esa comisión, ¿dónde quedó la promesa de revisar a quienes han estado al mando de esa compañía? De revisar la manera en la que se procede, la manera en la que se elige a esas figuras que van a estar al mando de la empresa. ¿Qué pasó con esto de las licitaciones para buscar a gente realmente calificada? De hacer un borrón y cuenta nueva y de mirar hacia el futuro con absoluta transparencia, eligiendo a personas...